Macei Ferguson ofrece innovaciones para el agricultor y de esta manera mejora la eficiencia y productividad en el campo. Visitamos Sustant y Rubén Duarte, supervisor regional de ventas de Macei Ferguson, zona Canindeyu, nos comenta acerca de las maquinarias que son el foco principal de la zona. ¿Qué es la propuesta de Macei Ferguson? Acá nuestro foco principal hoy son productos de alta gama. Serían el tractor de la serie 8000 Dyna BT, que viene con la transmisión más moderna del mercado. Las plantadoras Momentum, que son plantadoras autotransportables, que tienen monitoreo al instante de lo que la máquina va haciendo, tasa variable de semilla, fertilizante. Es una máquina muy completa. Nosotros trabajamos, tenemos convenio con todos los bancos y también tenemos financiación propia de la propia empresa hasta 5 años. Nosotros tenemos la sucursal en la ciudad de Catuete, que es responsable por todo el departamento de Canindeyu.